amadísimos hermanos muy buenas noches miércoles 17 de julio ha sido una jornada donde la palabra de dios y los acontecimientos de este día nos han revelado todo su amor hemos muerto con él durante todo el día para vivir en él cuando has amado y servido toda la jornada y cuando hasta te han hecho algún daño y tú no has devuelto con la misma moneda con el mismo daño sino que has perdonado y has hecho el bien a quien te ha hecho el mal esta noche puedes entrar a reposar con gozo con alegría en él en el señor dios mío ven en mi auxilio señor date prisa en socorrerme gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén vamos a pedir perdón humildemente por nuestros pecados estamos cálidos Señor, ten misericordia de nosotros porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. 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 aquí sólo sólo en este momento para que estos minutos sean de dar gracias y de entrar a reposar en él reposar en su amor y así con el salmo 30 tú suplicas al señor y al mismo tiempo le das de das gracias y entras en tus manos encomiendo mi espíritu por eso el salmo ya nos hace experimentar esta gracia de la donación de nuestra entrega total a él proclamando quién es él y conmigo señor sé tú la roca de mi refugio un baluarte donde me salve sé tú la roca el baluarte a ti señor me acojo no quede yo nunca defraudado tú que eres justo ponme a salvo inclina a tu oído hacia mí ven a prisa a librarme sé la roca de mi refugio un baluarte donde me salve tú que eres mi roca y mi baluarte por tu nombre dirígeme y guíame sácame de la red que me han tendido porque tú eres mi amparo en tus manos encomiendo mi espíritu tú el dios leal me librarás gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén sé tú señor la roca de mi refugio un baluarte donde me salve y desde las entrañas me conmueve mi corazón mirando la cruz desde el bolo profundo el salmo ciento veintinueve nos hace rezar a ti grito señor escucha mi voz estén tus oídos atentos a la voz de mi súplica si llevas cuenta de los delitos señor quien podrá resistir pero de ti procede el perdón y así infunde respeto mi alma espera en el señor espera en su palabra mi alma aguarda al señor más que el sentinela la aurora aguarda israel al señor como el sentinela la aurora porque del señor viene la misericordia la redención copiosa y él redimirá israel de todos sus delitos gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén desde lo hondo a ti grito señor la carta a los efesios en el capítulo 4 versículo 26 no lleguen a pecar que la puesta del sol no los sorprenda en su enojo no dejen lugar al diablo en tus manos señor encomiendo mi espíritu tú el dios leal nos librarás gloria al padre y al hijo y al espíritu santo en tus manos señor encomiendo mi espíritu sálvanos señor despiertos protégenos mientras dormimos para que velemos con cristo y descansemos en paz ahora señor según tu promesa puedes dejar a tu siervo irse en paz porque mis ojos han visto a tu salvadora quien has presentado ante todos los pueblos luz para alumbrar las naciones y gloria de tu pueblo israel gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén sálvanos señor despiertos protégenos mientras dormimos para que velemos con cristo y descansemos en paz señor jesucristo tú que eres manso y humilde de corazón ofreces a los que vienen a ti un yugo llevadero y una carga ligera dígnate pues aceptar los deseos y las acciones del día que hemos terminado que podamos descansar durante la noche para que así renovado nuestro cuerpo y nuestro espíritu perseveremos constantes en tu servicio tú que vives y reinas por los siglos de los siglos amén vamos a escribir juntos en este momento todos los que estamos rezando descanso en ti señor descanso reposo entras a descansar ahora descanso en ti señor verás cuánto te libra de la muerte del pecado una confianza absoluta descanso en ti señor que descansemos en ti señor el señor esté con ustedes y la bendición de dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre alegría del señor sea esta noche nuestra fortaleza podemos entrar a reposar en él en la paz bajo tu amparo nos acogemos santa madre de dios escucha con piedad nuestras oraciones que te dirigimos en nuestras necesidades líbranos de todo peligro oh virgen gloriosa y bendita amén feliz noche hermanos un buen reposo